Ya estamos ahí, amigas. Que estés por ahí repórtese. Tú lo sabes que yo soy un bellavo y tienes XXX. Tú lo sabes que yo soy un bellavo y tienes XXXX. Que vamos para la calle, cruz. Ponte la Jordan, ponte la Jordan, que vamos pa' la calle Que vamo' pa' la calle Bum Ponte la Jordan La y vamos pa' la calle Bien triple x Bien triple x Y es un adidas que no falte Me voy pa' la calle, a chicalao, con el tifo bien triñao A poner la nena loca, toma, esto es pa' que tú te lo gozas Mucho filiplon en mi cabeza que se joda con aquella quieto Esto es una pre-dose Dice Toma, 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 toma A poner la nena loca Toma, 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 toma A poner la nena loca Toma, 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 toma A poner la nena loca Toma, 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 toma A poner la nena loca Eso así. Que yaqueo, 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 vamos pa' la calle a sentir el bellaqueo. Tío, la mela me lo mama, no me importa el tres punetas, con los tistes bien tinteaos, cápsulón de marihuana, cuatro gramos en un filtro y con el aire encendido, con la baby, sin los panty, con los chocha, baby. Vienes, somos, vela de dos tíos, yo el de la ni de la que tú estamos en lío. Vienes, somos, vela de dos tíos, yo el de la ni de la que tú estamos en lío. Dí, 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 DJ, se cuasi. Muévase culo, muévase culo, que te ploto ese culo. Muévase culo, muévase culo, que te ploto ese culo. Que te ploto ese culo Ay, que te ploto ese culo A ver que lo doy bien, bien, bien de uno Para dentro y para fuera y para dentro y para afuera Y para dentro y para fuera bebé Por cheque que se la sepa que la cante ¿Cómo dice? Pa' dentro, pa fuera, pa' dentro para dentro y tu albede pa dentro, pa fuera pa dentro, a fuera pa dentro, pa fuera Pa' afuera, pa' afuera, pa' dentro, pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Yo, 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 Brandi, no te lo hago. Ok, ya llegó el cabrón, el más cinco putas que le vende el dembow. El que es la chica fina le sube la adrenalina y hace que se meen encima. Ey, dice lo que ya llegó aquí el frío y no es el de Gento, que es el del Polusio. Seguro, si se pega, dale, dale duro y si se suelta, agarra en el culo. Yo, 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 güey, sí. A la mente, 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 a la mente Gracias por ver el video.